Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? ¡Dobby! ¡Dobby! ¡Dobby Corcho! Desde que llegamos... ¡Dobby Corcho! Yo me hizo viento en el paraguas, no se preocupe. Vuelvo con el corazón partido a hacer estos dips. ¡Qué grande pollo! Hoy, mirá, hoy levantemos esto porque hoy estamos con Rodi de Fierros Calientes, un gran, gran cocinero que también está los domingos acá en Tucumán a las Brasas, así que Eximio Cocinero de Televisión nos viene a hacer unos dips navideños. Unas buenas ideas para preparar una mesa navideña, para recibir a nuestros invitados. Se ha puesto nervioso, se ha puesto nervioso. Escuchame, ¿cómo es el tema de los dips? ¡Qué lindo esto de los dips! Bueno, hoy te cuento, hoy vamos a hacer unos dips de fideos, ¿sí? Vamos a fritarlos y en muy poquito tiempo, una vez que se enfríen, lo podemos poner en la mesa con diferentes salsas, algunos picantes, espérenos de dulces. ¡Espectacular! Y mirá, ¿sabés qué? Antes que nada, mirá, ahí tenemos, con la imagen de esos fideos, la lista de ingredientes que vamos a necesitar para estos dips navideños. Primero, dip de fideos, 300 gramos de fideos riboli, maicena, cantidad necesaria, pimentón dulce, sal, pimienta. Ya te vamos a explicar porque con eso se va a hacer un rub, ¿no? Después vamos a hacer los populares totopos, que son los nachos de harina, ¿bien? Exactamente. 300 gramos de harina, 100 centímetros cúbicos de agua, curry, aceite, ¿bien? Y vamos a hacer unos crudites con zanahoria. ¡Es grande! Decía la opción así, light, de sin harina. De ahí, una salsa brava, que vamos a necesitar tres tomates ya procesaditos, ¿sí? Dos dientes de ajo, ají molido, aceite de oliva, en la preferencia, ¿bien? Y para el guacamole vamos a necesitar dos o tres paltas, ¿sí? Media cebolla, un tomate y limón. Con eso va a salir unos dips buenísimos. Gracias. Roddy, todo tuyo, el tema de los fideos. ¿Y sabés qué? ¿Qué vamos a hacer? Porque hoy estamos cocinando estos fideos espectaculares, ¿sí? Contame cómo lo hiciste. Bueno, te cuento un poco. Estos fideos ya están previamente hervidos, ¿sí? A punto, preferentemente. Y una vez que lo tenemos a punto, lo enfriamos. Logramos que baje la temperatura para ir cortando un poco la cocción. Y vamos con un poquito de maicena. Vamos a ir rebozándolos. Es muy importante que esté súper, pero súper seco. Súper seco, fundamental. Secos. Sacamos después de, si decimos, nueve minutos de cocción en el paquete. Hay que intentar que los nueve minutos sean exactos, ¿sí? O un poquito menos. O un poquito menos, ¿sí? Siempre. De ahí se escurre y se deja escurriendo mucho, mucho, mucho y de ahí se seca. O con un lienzo, algún género, alguna tela. Ojo cuando usamos telas para secar la comida, como para, hay veces también para escurrir el yogur y todo eso. Exactamente. ¿Por qué? Porque no tiene que ser lavada en el lavar ropa. Si no hay una tela que tiene que ser lavada con jabón neutro. Si no, nos va a quedar todo el olor del jabón. De la misma manera que si lo secás con papel tenés que tener cuidado que no se le pegue algún pedacito de papel porque después, recordá que esto va a un aceite bastante caliente. Sí. Por aproximadamente un minuto y medio, dos minutos y si nos llegamos a olvidar algún pedacito de papel vamos a estar... A troden, ¿no? Vamos a estar complicado. Vamos a comer la zeta. Exactamente. Así que por favor, esa es otra cosa, por favor. Si usás papel no usés ningún papel que esté escrito. Exactamente. Porque la tinta después pasa a la comida. Sí, te lo podés manchar también a fideos. Claro, lo ideal son estos papelitos. Va, terminado. Estas servilletitas de cocina o si no servilletas, rollo de cocina y esté justamente diseñado para eso. Y también creo que todos en la casa tenemos ese pedacito de lienzo que podemos ocuparlo en el cajoncito de la abuela. Sí, por supuesto. Siempre hay algo. Bueno, ahí están los reboselitas pasadas por harina, mirá. Sí. Es importante. Nada más es súper sencillo. No, maicena. Maicena. Es importante esto porque eso le va a dar el crujiente que necesitamos después en la preparación. Está todo tuyo, ¿bien? Vamos a ir poniéndolo. ¿Cuánto tiempo más o menos tiene que estar? Entre un minuto y medio y dos minutos estarían listos. Mirá qué bueno que se ve. Chau. Y no saben lo que te soluciona porque esto, acordate, si lo guardás en una bolsita cerrada después, te puede durar varias semanas. Y es un snack. Es un snack. ¿Sabes? Esto es divino. Todos los platitos que vamos a hacer ahora pueden ir muy bien para la cortesía previa de la Navidad, de la mesa navideña. Nos acordemos siempre de recipientes individuales para que no andemos por ahí usando los mismos cubiertos y demás. Seguro, exactamente. Y podés servirle una salsita individual con una pequeña porción de estos snacks, dip. Porque son, mirá, ahí como está súper, pero súper automática la cosa. Mirá, mientras tanto yo no me voy a olvidar porque vamos a hacer una salsita brava, ¿sí? Que eso también está bueno. Esa la quiero probar. Está bueno. Es una salsa picante, ¿bien? Demoro un toquecito. No, no me hagan cara de que no me gusta el picante ni nada de eso. Pero nada. Acá se come con picante. Sí, acá es con mucho, mucho, mucho picante. ¿Qué era? Claro, ahí, mirá, Roddy me decía, no, no hagamos picante porque la verdad que no sé. ¡No! ¡Ahí está esa chingada! Escuchame. Pero, por supuesto, mirá lo que está usando Roddy acá. ¿Y a qué te voy a mostrar? Sal de campo. 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 Ahí está. Mirá todas las opciones que tenés para tu cocina. Por ejemplo, la Lai. Esa me gusta a mí. Cinco pimientos. O la original. O la especial. ¿Por qué no? La que le gusta a la novia de Chanado, la original. A quien con mucho picante se cocina con sal de campo. Pedilas al 3814-6632-26. Y si no, la buscás en tus negocios. En tus negocios. Allá en Monteros también. Ahí está. Muy bien, muchachos. Mirá lo que tienen. Mirá. Mirá acá porque está buenísimo. ¿Qué se hace ahí? Un rub. Contame qué es un rub. Mirá, en este caso, bueno, hay diversos tips. Hoy hicimos uno con un pimentón dulce y con sal de campo. Sal light que viene con especies. Una vez que retiramos de acá de la sartén, ya los fritos, los vamos a pasar por el rub. No sabés lo que queda, es buenísimo. Están buenísimos. Te voy a mostrar. Los ponés ahí, lo integrás. Una buena zarandeada, ¿bien? Exactamente. Siempre tenés que regular un poquito eso, ¿sabés por qué? Porque, sí. Porque si no se pasa de sal. Mirá. Nos quedamos trabajando acá, tranqui. Yo pongo el tomate en la salsa. Esto se tiene que cocinar en media hora. Y si querés los mejores tomates para tu salsa brava, andá con los chicos de Los Gitanos. Volvemos acá. Mirá lo que tenemos ahí. Ya tenemos listos los fideitos. Súper crocantes, espectaculares. No sabés qué buenos que están. Escuchame. Y si querés estos fideitos, obviamente tenés que ir con la mejor calidad tucumana. ¿O no, Miri? Por supuesto, por supuesto, Corcho. Fideos Rivoli. Con Fideos Rivoli elegí disfrutar de una alimentación sana, segura y equilibrada. Elaborados con ingredientes naturales sin aditivo ni conservantes. Fideos Rivoli te ofrece más de 35 variedades de fideos. Entre los modelos soperos y ceros largos y nidos. Bajo la certificación de las normas ISO 9001, te garantizamos la calidad de siempre. Elegí productos de calidad. Elegí fideos Rivoli. Qué bueno. Y no sé qué bien que van acompañados con la salsita brava. Que tengo acá. Te acordás que pusimos a cocinarle tomate ya triturado. Mirá, ya va tomando textura. Está buenísimo. Y en este punto, ¿sabés qué? Un toquecito de sal y pimienta. Un toquecito, pero de ají molido. Si vos tenés ají en vaina, por ahí te conviene ponerlo al principio con el aceite. Y el ajo. Si tenés ají molido, al último. Como para rectificar el sabor. Es fuerte. Tiene que ser picantón. Así que va a con mucho picante. Espectacular. Y ahora, totopos. ¿Qué son los totopos, Rodi? Son unos nachos caseros, lo podemos llamar. De una masa muy, muy, muy sencilla. De una masa con harina. En este caso, tienen curry. Bien, perfecto. Tienen curry, un poquito de aceite. Y agua tibia. Una masa que no requiere ningún tipo de descanso, nada. No tiene levadura, no tiene nada. No, no tiene nada. Una masa súper sencilla. Bueno, ahora te vamos a mostrar cómo lo vamos a hacer. La forma difiere. Cada uno lo hace a su gusto. En este caso, bueno, nosotros vamos a hacer algunas formitas distintas. Vamos a cortar la masa. Sabés que esto es buenísimo porque también vos, todo esto que estamos planteando, estos dips, vos lo podés hacer días antes, ¿no? No te tenés que poner ese día a hacerlo porque si lo guardás en una bolsita, en un lugar oscuro, va a aguantar tranquilo, va a quedar súper crocante. Entonces, no te preocupes por eso. Y después, ¿sabés qué? Te duran muchísimo. Vos lo ponés en el popular tupper de la abuela. Esos que no dejan entrar humedad ni escapar humedad. Y esos que los tenés que devolver sí o sí, ¿a visto? Los tuppers. ¿Qué va a pasar? Tapa morada. Tapa morada. ¿Qué va a pasar? Vos lo vas a poner y directamente, ¿sabés qué? Te pueden llegar a durar hasta semanas. Entonces, vos te largás un paquete de fideos, te largás un kilo de harina y tenés bolsadas justamente de estos dips. Buenísimo. Lo podés utilizar para un montón de cosas, para picadas, entradas. Vécilo, para la cervecita. Para la cervecita, por supuesto. Tenía chévere que el río queda con el porrón, sí. Podés usarlo prácticamente con todo. Así que está súper, súper bueno esta propuesta. Vamos estirando la masa y la vamos secando un poquito porque es una masa que quedó con bastante humedad. Bien. A propósito. Esto sí tiene que descansar después de estirada un poquito. Exactamente. Y aceite bien, pero bien caliente tiene que estar. Vos podés. Y sabés que esto es buenísimo. Vos tenés el domingo. Tenés la bolsita, ¿no? De estos nachos, de estos fideitos fritos. Ideales, ¿sabés para qué? Para la previa del asado. Muy bien. Y si queremos hacer asado, ¿a dónde tenemos que ir? Por supuesto que tenés que buscar la Vaca Club. Qué rico, ¿eh? Somos una cadena de carnicerías boutique y la primera en ofrecer cortes 100% envasados al vacío que garantizan la conservación por más tiempo de la carne. Encontranos. Ahí aparecen las direcciones y los teléfonos. Sáquenle foto, ¿eh? En Yerbabuena, avenida Conquija, 1629. En San Miguel de Tucumán, barrio norte, Montiagudo y Avenida Sarmiento. Mendoza, 459. También en Capital, la Vaca Club que tiene promociones todas las semanas. Exacto. No se la pierdan, tenés 20% de descuento, por ejemplo, en bife ancho. De 540 te queda en 432. En la tapa de asado, de 580 te queda en 464. La falta parrillera de 580 te queda en 464 pesos. Mirá ese ahorro que haces, ¿eh? Grande la Vaca Club. Excelente y volvés porque mirá, ¿qué vas a hacer? Vas a hacer pequeños triangulitos. Mirá cómo está el Roddy, muy bien disciplinado. No lo hagas muy finito. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuando esto lo pones en aceite caliente, tiende a ahuecarse, a hacerse una burbujita. Exactamente. Entonces, ¿qué vas a hacer? Un aceite tranqui, no tan caliente y le das un poquito de grosor para que no... Ahí está, le falta un toquecito al aceite, pero para que justamente no se embeba mucho, ¿sí? Entonces, aceite caliente y con eso va a ir más que bien. Perfecto. Hermoso. Hacemos totopos hasta cansarnos estos dips que van a ser un montón. Súper sencillos. Pero, Roddy, en la próxima entrada, ¿sabés? También tenemos salsa guacamole y un plus que son unos huevitos rellenos que... Unos huevitos rellenos. Al toque, tenés huevos que tenés en la heladera, no querés... Una opción fantástica y fresquita. Sí, espectacular. Entonces, escúchate, quédate ahí porque en la próxima entrada vamos a alargar esas dos salsitas increíbles. Ay, que recién me estaba justamente preguntando lo mismo Roddy. Yo le he dicho, mirá, tenés el número ahí de Pedrico Eugenio. Y te solucionan todos los problemillas. Todos, todos. ¿Sabés? Aparte, ¿cómo suavizás todo? ¿Cómo suavís con un buen guacamole? Gracias. ¿Cómo se hace guacamole? Te cuento. Te cuento, porque bueno, ya tenemos las palpitas ya pisadas, ¿sí? Vamos a agregarle. Cebollita picada en brunoise, en cubito. Queda más cómodo. Unos tomates también sin semilla, únicamente lo que helada. La pulpa. Poner lo que es. Estas son unas de las salsas rápidas estas fantásticas que sirven realmente para todos. Son salsas de verano. Exactamente. Salsas que van muy bien con cosas picantitas. Y un poquito de ajo. Ajo es fundamental, mirá. Fundamental. Un poquito de ajo, también juguitos pequeños. Y vamos a ponerle un poquito de aceite. Acá tengo, mirá. Ajo al cucho. Listo, un toquecito de aceite. Un toquecito de aceite. Mirá lo que es ya lo que va haciendo la mesa. Acá tengo justamente en la sartén, ¿sabés qué? Tengo los totopillos esos que se van cocinando. Es una cocción rápida. Vos vas a ver que lo ponés en el aceite. Mirá qué bueno que está. Y ahí nomás levantan y se inflan. Los hago ahí espectaculares. Le da un toquecito que quede bien firme la masa. Y esto queda para el otro lado. Mirá lo que es. Es espectacular. Lo va sacando y siempre en un paño, en un papel de cocina, va sacándole el exceso, el exceso de aceite. Escuchame una cosa. ¿Sabés qué? Le ponés siempre, como tiene, mirá, el colorcito ese es por el curry. Vos le podés poner el sabor que quieras, no le podés poner nada. Podés hacerlo neutro. Siempre acordate que tenés que equilibrar un poquito los sabores si le ponés curry o un poquito, ¿qué vas a hacer? Le bajás el contenido de sal. Exacto. Porque si no quedan saladitos los bombones y no es la idea. ¿Qué tenemos también? Mirá, unos huevitos. Esto es algo muy sencillo, muy simple. Con los huevitos que te quedan en la heladera, ¿sí? Agarramos, lo hervimos, tiempo justo. Lo que sí tenemos que tener mucho cuidado a la hora de pelar los huevos para que queden de una buena forma. Partimos por la mitad, sacamos lo que son las yemas. ¿Y las yemas cómo hacés para que quede con esa cremita? Mirá, estas yemas las pisamos con un tenedor, le introducimos un poquito de queso crema, ¿sí? O mayonesa, de acuerdo a los gustos. Un poquito de pimienta y vamos a mostrar acá cómo los armamos. Vamos a rellenarlos, poniéndolo ahí, ¿sí? Mirá qué bueno que está. Y aparte después lo podés... Con una aceitunita, ahí lo podés ir decorando. ¿Lo vas decorando con lo que tenés en la casa? Con lo que tenés en la casa, si tenés algún poquito de cilantro, un poquito de perejil. Sí, algo, lo podés ir decorando. Unos moroncitos asados también van muy bien. ¡Qué rico! Muy bien. Y hay que pensar también en hacer todas estas preparaciones individuales. Estamos en tiempo de pandemia, nos tenemos que seguir cuidando, ¿sí? Exactamente. Entonces, que sean bien individuales, todos casuelitas individuales. Y vamos a disfrutar muchísimo. Mirá, acaban de entrar al aceite y ya se inflaron. Así que esto, un ratito más, ya va a estar absolutamente todo esto listo para que te mostremos estas recetas espectaculares. Y súper sencillo, súper sencillo. Espectacular, sí, ¿no? Y aparte para el pollo relleno que después haces. Ahora, ahora, Bazar Yapur tiene este dispenser del juguito, ¿eh? ¿Sabés cuánto sale? Dos mangos. 3.080 pesos. ¿Dónde lo conseguís? En Bazar Yapur. En Córdoba, 725. Y a comer, muchachos, esto, ¿eh? Ahí está, espectacular. Bueno, ¿probamos? Si venga, doctor, el de Arras pruebe. Y nosotros nos vamos. Y volvemos mañana a las 11. La mañana con mucho picante. Gracias, buen provecho, familia. Dime por qué te fuiste, dímelo, bebé. Dime día, ¿por qué? ¿Por qué?